Mes de mayo, un mes muy especial para la concientización de la donación, de la importancia que tiene la donación de órganos. Y bien el 30 de mayo es el día precisamente, pero durante todo este mes se viene trabajando y en este sentido, en esta época de cuarentena, de una manera especial, teniendo en cuenta, bueno, de que no se va a poder realizar la campaña como generalmente se lo hace en la vía pública. Se elige muchas veces la Plaza Libertad, por ejemplo, para realizar este tipo de campañas, pero en este sentido lo van a realizar y lo están realizando ya a través de las redes sociales bajo el lema Vivo por Vos. Y vamos a hablar con Iris Azef, que ella es de Activice, esta asociación de Transplante y Vida que trabaja hace muchos años ya en Santiago del Estero. Y vamos a darle la bienvenida de manera virtual a Iris Azef para que nos cuente más acerca del trabajo que tienen durante este mes de mayo. Iris, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Todo bien. Aquí, bueno, hablando acerca de este mes tan importante, ¿no? Con mucho trabajo, me imagino, ustedes y de una manera distinta, diferente, para poder concientizar a la sociedad. Sí, si bien, como estamos pasando toda esta situación de público conocimiento de la pandemia, pero bueno, también tengamos en cuenta que tenemos que seguir trabajando desde nuestras casas, todo lo que sea activo, toda la comisión directiva, estamos trabajando, atendiendo a los pacientes, porque si bien hay una situación de pandemia, eso no evita que, primero, que ingrese personas a la lista de espera y que necesite asesoramiento y tampoco evita que se hagan los trasplantes. Entonces, creo que la mejor forma ahora de cuidarnos es trabajar desde la casa y, bueno, y se hace todo lo posible para cuidarnos, ya que nosotros también tenemos prohibido salir porque somos pacientes de alto riesgo todos. Bien, sin duda, sin duda que sí es muy importante cuidarse y, digo, acompañarse, ¿no? En estos tiempos que corren también, no es fácil quedarse en la casa y por ahí también, me imagino, algunos miedos y, digo, la contención y el acompañamiento son fundamentales en esta época de pandemia. Así es, sobre todo, creo que uno a veces entra en pánico, o sea, no puede cerrar la vida normal de las actividades normales y entra en una situación a veces desesperante y nos ha pasado entre nosotros que a veces hablamos con todos los pacientes, tanto que están en lista de espera, las personas trasplantadas. Tampoco tenemos ese tiempo de recreación que uno tenía, tampoco tenemos reuniones y tampoco, y muchos de nosotros tenemos la familia lejos y en estos momentos los vínculos a veces son más, se los necesita muchísimo más por una situación de angustia que uno pasa. Pero todo, tratamos de calmarnos y de pensar que esto es un bien para todos y por eso vamos a repetir siempre que hay que quedarnos en casa para evitar la circulación del virus, porque ese es un problema que nos afecta a todos. Y mientras más nosotros vamos a cumplir lo que se nos pide, muchísimo más rápido vamos a salir de esta situación. Bien, Iris, ¿cómo están trabajando? Contanos un poquitito acerca de esta campaña que se ha lanzado en este mes de mayo. Claro, bueno, siempre se recuerda el 30 de mayo, se recuerda el Día de la Armación de Órganos y es un homenaje a todos los donantes y a las familias donantes que posibilitaron que muchas personas tengamos una segunda o una tercera o una manera de vida a través del trasplante, ¿no? Si bien, obviamente, por esta situación que no se permite aglomeración de personas, hay que respetar distancias y todo lo que conlleva estar todos juntos, en todas las campañas hemos lanzado una campaña por las redes que se llama Vivo por Vos, en donde todos los pacientes que se han trasplantado o las familias donantes o bien las personas en lista de espera, mandamos un mensaje, un videito corto o un mensaje en forma particular o bien las redes nos llegan para agradecer de una manera u otra a las familias donantes y a todos los donantes vivos que han posibilitado esa oportunidad de vida y seguir aquí disfrutando junto con los procedimientos queridos, ¿no? Como decimos, es decirse, trabajamos todo el año durante las temáticas que es la donación, la difusión y la prevención de la enfermedad también renal, pero también no queremos dejar de pasar el mes de marzo donde lo hacemos con mucho más ímpetu porque el mes de marzo decimos el mes dedicado a los donantes. Bien, sí. No podemos dejar de pasar aún en confinamiento y reconocer este acto de amor tan importante como es dar vida a través de la donación de órganos. Dar vida, sin duda, ¿no? Y cambiar la calidad de vida de otras personas en muchos casos. Iris, bueno, vos nos podés contar tu experiencia personal también cómo te cambió precisamente la vida después de la donación. Totalmente. Creo que en muchos, pero en mi caso particular, me ha permitido criar a mi hija, verla a crecer, ver todos sus logros, compartir, como siempre digo, a las mamás muchos días de la madre, a los padres muchos días del padre, cumpleaños de los hijos, y tener una excelente calidad de vida, pero excelente y volver a retomar todas nuestras actividades, todos nuestros estudios. O sea, donar órgano es literalmente, como se dice, no es una frase hecha, es dar vida, porque vuelves a una vida normal. De hecho, el 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos porque se celebra el primer nacimiento de una mujer trasplantada hepática del Hospital Archerich. Por eso se recuerda el 30 de mayo. Ese día nació Dante, el hijo de una señora trasplantada. Qué bien, un verdadero logro, un verdadero ejemplo, sin duda. Es por eso que se celebra ese día. Pero digo, siempre es importante trabajar en esta concientización y es lo que ustedes vienen haciendo hace muchos años ya. Yo lo decía antes de la nota, bueno, generalmente en el mes de mayo los podemos encontrar en la Plaza Libertad, en el Parque Aguirre, en un montón de lugares públicos, pero en este caso sí quieren estar presentes también en este mes a través de las redes sociales y esta nueva forma de comunicarnos que estamos implementando la virtualidad en nuestras vidas en estos tiempos de cuarentena que corren. Y es importante que la gente se sume también y que ingrese a sus redes sociales y que conozcan un poquitito más acerca de la donación de órganos. Así es. Bueno, la campaña, hemos lanzado la campaña y tenemos bastante convocatoria. Por cierto, la gente se ha sumado. Bueno, dentro de todo eso también tenemos un poco de risas entre la gente que nos manda los videos porque todo es nuevo para nosotros y mandarnos los videos y hacerlo un montón de veces. Hay situaciones insólitas con los videítos y los mismos participantes nos reímos de las cosas que nos pasan en la propia casa con los videos. Nos desconocemos la voz, hay música, hay de todas las cosas que a los que no estamos acostumbrados a aparecer en cámara se nos escapan muchas otras cosas. Pero bueno, les digo que eso no importa. Aquí lo importante está en el acto del agradecimiento a los donantes. Creo que las familias de Santiago del Estero y del país no se van a fijar en detalles, sino van a decir gracias, gracias, porque eso es lo que nos llega a veces, gracias por recordar a mi hijo. Esas son las frases que nos llegan cuando se lanzó esta campaña y nos mandan el video y dicen gracias por tenerlo presente, gracias por tenerla presente. Y digo, ¿cómo no tenerlos presentes? ¿Cómo no tenerlos si han dado vida? A siete personas. Teniendo en cuenta que cada donante puede dar vida a siete personas. De volver a ver, de volver a compartir con los hijos, de hablar, de saltar, eso siempre digo. Cada uno de nosotros somos esos transmisores de vida de las personas que han perdido a sus seres queridos, pero seguimos viviendo a través de ellos. Así que estas redes sociales, aún paradójicamente a veces nos unen más, ¿no? Esta pandemia, aunque uno cree estar separado, a veces nos unen mucho más. Porque creo que estamos mucho más en contacto, decimos mucho más que nos extrañamos, que nos queremos, que queremos volver a reunirnos. Entonces, esto es una esperanza, un mensaje de esperanza que queremos dar a los donantes y un mensaje de gratitud sobre todo. Sobre todo porque ellos han convertido. El dolor es el amor. Muy bien, Iris. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, por compartir con nosotros tu experiencia, bueno, acerca de cómo están trabajando en esta época de cuarentena también. e invitar a la gente a que se sume, que ustedes están presentes en las redes sociales, para que puedan ver también esta campaña que están desarrollando. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo hacen para poder compartir también estos contenidos? Bueno, en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales que están en la vanguardia hoy, que es el Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, es Ativis Santiago del Estero, o bien buscar la asociación Transplante y Vida Santiago del Estero, nos pueden mandar un mensaje privado o directamente el videíto realizado, obviamente que dure, que sea un cortito nada más, aproximadamente un minuto o menos, porque si no a veces se vuelve complicado para subirlo a las redes, al número, un WhatsApp, al 3856-886-561. Es el número que se puede mandar el video, y bueno, y ahí le pedimos los datos nosotros para poder republicarlo, así que esto es una campaña que se hace, obviamente el 30 de mayo a nivel nacional se hace, y nosotros de Santiago no queremos dejar de estar presente en este acto de amor tan importante. Muy bien, Iris, bueno, muchísimas gracias, y que sigan trabajando desde su lugar, y que sigan generando conciencia, y sobre todo, bueno, agradeciendo también, a todas las personas que han recibido un trasplante. Gracias, Iris, por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la discusión. Hasta luego. Compartimos ahí, amigos, las palabras de Iris Acef, integrante de la asociación Transplante y Vida, bueno, que nos comentaba acerca de esta campaña que se está desarrollando en el mes de mayo, el mes del donante. El 30 de mayo es precisamente el día nacional del donante de órganos, pero durante todo este mes se está trabajando con esta campaña denominada Yo vivo por vos. Se pueden sumar, está en las redes sociales, así que bueno, es muy bueno que entre todos sigamos generando conciencia, a pesar de este confinamiento, de esta cuarentena, igual de todas maneras, desde esta asociación se está trabajando en las redes sociales, y es importante que como sociedad podamos acompañar este hecho.